¿Quiénes serán los pilotos aviadores de nuestras aerolíneas en el mundo? ¿Cómo será su desempeño en las cabinas y durante la toma de decisiones, generalmente de toma de decisiones críticas? ¿Tú, como pasajero, crees que están siendo adecuadamente educados? Lo analizamos. Déjenme exponerle tres hechos, solamente tres hechos. El primero, en los próximos 20 años se van a requerir cerca de medio millón de pilotos aviadores en las aerolíneas en el mundo, según los expertos, según las agencias, según los conocedores. Hablo únicamente de pilotos aviadores. No hablo de supervisores, inspectores, de jefes de pruebas no destructivas, de mecánicos, de tripulantes de cabina de pasajeros, de controladores de tránsito aéreo, de administradores, de conocedores de seguridad y administradores de seguridad. No, solamente pilotos aviadores. El problema no es que se tomen selfies. El problema es el momento en que se toman las selfies. Y lo más preocupante, lo presumen en sus redes sociales como si fuera una gracia. Y aquí está el cuid. Aquí está el asunto. Aquí está la esencia. ¿Qué estará pasando por la cabeza de esas personas que todavía suben esas selfies que saben que son inadecuadas a las redes sociales? En los últimos meses se han accidentado un número importante de aeronaves de escuelas en muchos países. En ocasiones con instructores más jóvenes que los alumnos. No tienen nada de malo. El problema es que no son instructores. Habilitados, debidamente experimentados, conocedores, certificados, no son instructores. Tercera o tercer hecho. La enseñanza en las escuelas de aviación sobre temas de seguridad. Ojo, temas de seguridad. Salvo excepciones. Siempre hablo de excepciones. Por supuesto, y yo lo reconozco. Es pobre, es gris y es deficiente. Hablo de temas de seguridad en general. Y cuando hablo de temas de seguridad, ustedes lo saben muy bien factores humanos, comportamiento humano. Más del 80% de los accidentes de aviación se atribuyen al desempeño humano. Es decir, al factor humano. CRM, por supuesto, y ya ni qué hablar del SMS. Simplemente en las escuelas, con excepciones, por supuesto, pocas las excepciones, no enseñan adecuadamente el tema de seguridad. Estoy hablando de seguridad. Por lo tanto, no están saliendo de las escuelas con la conciencia y con el conocimiento de profesionales para volar una línea aérea con muchas almas a bordo. ¿Cuál es mi pronóstico? Si la OASI no le pone la mira, no le pone la lupa a las autoridades de aviación civil y éstas, a su vez, no le ponen la lupa, la mirada, la vigilancia, la observación, la administración, la gestión a las escuelas de aviación y a sus instructores. No vamos a ver más accidentes de aviación de escuelas de vuelo. Probablemente estemos viendo más accidentes de aviación de algunas aerolíneas. Ojalá que me equivoque. ¡Gracias!